Hola a todos, qué placer saludarlos, espero que se encuentren muy bien. Soy Tato Aguilera y todos los días les traigo la info de Boca. Sí, esa info que vos querés saber, esa info que vos querés tener, esa info que a vos te permite estar informado sobre el mundo Boca. Mundo Boca que se prepara para jugar una verdadera final este domingo contra Independiente de la Bumonera. Pero antes de meterme en eso, te cuento que OneFootball es la aplicación número uno que tiene el deporte a nivel mundial y vos podés descargarla de manera súper fácil. Te dejo el código QR, acá los ven. O si querés, vas a la descripción, haces link en el que yo te dejo y te la descargas. Aparte, es gratuita, no gastás un mango, un mango hermano o hermana. Y aquí estamos, en el predio de Ezeiza. Boca consiguió un triunfo fundamental, tiene consecuencias el triunfo. La lesión de Benedetto, por ejemplo. Pero Boca ganó y es el único puntero de la liga profesional. Este día domingo a las 5 de la tarde, con la Bumonera que estará explotada, Boca va a recibir a Independiente de la Betonera. Y está claro, el morbo lo tenemos y está a la orden del día. ¿Qué pasará con Racing River? ¿Qué sucederá con la visita de Independiente a Boca? Claro, se cruzan los eternos rivales. Lo que sí queda claro, que ni Racing, ni River, ni Independiente quieren que Boca sea el que consiga ese título. Ninguno de los 4 que hay, todo es contra Boca. Pero es una realidad, no es que estamos inventando algo. Es una realidad. Y así se empieza a vivir la última jornada que tendremos el día domingo, 5 de la tarde. Pero mientras tanto, y esperando ese duelo, en un rato me meto en el hipotético equipo. Les cuento que Pipa Benedetto está lesionado, tiene un desgarro en el suelo izquierdo y está descartado. Probablemente ya se haya perdido Pipa Benedetto el resto de la temporada formal. ¿Qué le queda a Boca? El domingo a Independiente, el miércoles que viene Copa Argentina contra el Patronato. Si llega a la final, el 30, partido que se va a disputar en Mendoza. Recordemos que el 26 de la semifinal es en San Juan. Y el 6 de noviembre, la final del trofeo de campeones, que todo indica, se va a disputar en San Luis. Contra el ganador de Tigre, que espera saber si el subcampeón de fútbol argentino, si Boca sale, obviamente, y gana el título. Tiene que terminar siendo el que juegue esa semifinal el 2 de noviembre. Después, ya, para el resto del mes, será una temporada con poca actividad, aunque tengo entendido que seguirían trabajando para luego darle vacaciones en el mes de diciembre y arrancar la pretemporada en enero. Más o menos así está programado todo, porque recordemos que viene mundial. Como les conté, Pipa Benedetto con desgarro, descartado para todo eso. Y Fabra tiene un golpe, tiene un golpe. Así que veremos si Fran Fabra llega o no para el compromiso que se va a disputar este domingo a las 5 de la tarde con el arbitraje de Darío Herrera en la bombonera. Ahora sí, me meto en algo que sucedió hoy que es muy importante. La reserva de Boca, bicampeona de Liga. Consiguió un triunfo, la reserva que dirige técnicamente Mariano Herrón. Un triunfo muy importante. 3 a 0 ante Independiente, goles de Aguirre, Salazar de Penal y el tercero Di Lolo. Boca ganó y es campeona de categoría. Así que la felicidad de muchos chicos que tuvieron que reemplazar a los otros chicos que están en la primera división y que a Boca obviamente le permite ganar un nuevo título en esa categoría. Recordemos que Ibarra había sido campeón anteriormente de la edición que Boca pudo coronarse y lograr por eso ahora el bicampeonato. El 11 para el domingo. Rossi, Advíncula, Zambrano, Figali, Fabra, Paul Fernández, Varela, Oscar Romero, Langoni, Vázquez. Y si es Villa entre Langoni y Vázquez tienen que retroceder unos metros para asomarse a la mitad de la cancha y ayudarlos a los mediocampistas. Si no es Villa, ahí puede tener la opción de Ramírez nuevamente, de Medina o si está Payero para jugar Payero. Pero no va a depender de cómo se encuentren físicamente estos futbolistas. Terminando una temporada de mucho desgaste, de mucho desgaste. Pero terminando una temporada feliz porque los jugadores están ante 90 minutos para lograr nuevamente un título. Y futbolistas que cuando comenzaba el semestre no eran parte de la primera, hoy se están asentando y son muy importantes. Como por ejemplo, Luca Langoni. Que ha hecho el pibe de goles importantes muchos en esta parte del campeonato. Seis en la liga, uno en Copa Argentina. Y con los seis de liga ha cosechado boca 15 puntos. Así que realmente es muy importante. Entonces, me gustaría que ustedes opinen. ¿Cuáles fueron los tres futbolistas más determinantes de esta liga profesional? ¿Qué jugadores para ustedes han sido los más importantes de esta liga? Sea como sea el resultado final. Sea como sea lo que suceda el día domingo entre Boca Juniors e Independiente. ¿Sale a como salga? Me gustaría que ustedes opinen. ¿Cuáles son los futbolistas más determinantes que ha tenido Boca a lo largo de toda esta liga? Liga extensa, pero en muy poco tiempo. Por eso para mí la cantidad de lesionados que ha tenido. Bueno, el doctor Batista hablaba de eso hace un tiempo. Que son tantos partidos, tan pocos días en calendario, en lo que son semanas y meses, que sin duda que la cantidad de lesionados que tiene Boca ha sido por eso. Pero al margen de una situación particular como se ha vivido en todo el fútbol argentino, Boca no está exento. Me gustaría que opinen. Hagamos un podio. Ustedes y yo. Un podio de los mejores de la liga profesional. De los más determinantes de la liga profesional, hablo de Boca Juniors. Hablo no de todo el torneo, de todos los conjuntos, de todos los clubes. Sino los más determinantes de este plantel que dije técnicamente. Uy Barra, que está a un pasito, a un pasito como lo decíamos ayer en la cancha de gimnasia, de lograr un nuevo título. Y bueno, voy a dar mi podio. Después me gustaría que ustedes den el suyo. Quiero leerlos, quiero interactuar, quiero ver cómo opinan. El primero, Agustín Rossi. Porque fue el más regular. Clave en muchos partidos para mantener el cero o para mantener un resultado final. Que le dio a Boca un triunfo. El segundo, Luca Langoni. Ha hecho seis goles en 18 partidos en la primera división. Estamos contando ahí también compromisos de Copa Argentina. Pero solo en 10 fue titular. Realmente es una suma impresionante. Por eso lo pongo de esta liga como el segundo. Y el tercero para mí es Alan Varela. Alan Varela para mí ha conseguido una regularidad y una confianza como mediocampista central de Boca. Que lo ves y prácticamente hace todo bien. Y aparte está maduro. Mucho más maduro. Me parece que Alan Varela se ha transformado en un balbarte de este campeonato para Boca. Y por último, lo dejo en un cuarto lugar. Y Ibarra. Porque Ibarra supo pilotear tormentas difíciles. A lo largo de todo el campeonato, voy a contar algunas. Llegó. Lo primero que le pasó fue que no podés utilizar a Izquierdo, que se fue a jugar España. El Cali, el capitán. Se le lesionó Villa. El equipo hasta ahí era Villa de pendiente. Se peleó Benedetto con Zambrano en el entretiempo de un partido contra Racing. Se le lesionó Marcos Rojo. Y después hubo un montón de lesionados. Figal, Zambrano. Los centrales creo que se lesionaron todos. Hasta el Polaranda que era la pisa de recambio. En la mitad de la cancha, con Varela, que ha sido el balbarte, el mejor de todos. Después tuvo que derrotar mucho y no le dieron tanto resultado a los jugadores en el último tiempo. Entonces, creo que el Ibarra se ha transformado ahí en cuarto lugar en alguien muy importante. Y aparte, a excepción de Newells, los cambios que hizo durante el partido le dieron resultados. Y fueron positivos. Así que, por lo menos, eso es lo que uno ha observado a lo largo de todas estas fechas que han sido muy importantes en la línea profesional. Bueno, quiero leerlos. Quiero que tengamos ese vuelta como siempre lo tenemos. Cuídense mucho, que tengamos una jornada y ojalá que el domingo, el domingo, todos, 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 gritemos lo que queremos gritar. Chau, chau. Esa palabra que empieza con C, pero que no le voy a terminar.